No vengas a molestarme, todo acabado Tú misma a las relaciones pusiste fin Aquellas murmuraciones nos separaron No vengas con la esperanza de proseguir Ya sé que andas preguntando a tus amistades Si puse nuevos amores en tu hogar Bien sabes que amor perdido pasa al olvido Y nada como otras bocas para olvidar Lo siento mucho, ya te he olvidado También espero, me olvides tú Amores que no se sienten no son amores Perdóname los errores que tuve yo Por cuentos hiciste a un lado mi sentimiento Por cuentos habrás quedado sin corazón Méndiga desgracia Lo siento mucho, ya te he olvidado También espero, me olvides tú También espero, me olvides tú Amores que no se sienten no son amores Perdóname los errores que tuve yo Por cuentos hiciste a un lado mi sentimiento Por cuentos habrás quedado sin corazón ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!